En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículo 27 en adelante. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a compartir la palabra de Dios, el Evangelio, la buena noticia, los buenos días, las buenas tardes, la buena noche a todos. Los seguidores de Semillita del Torito, hoy en este ambiente maravilloso, la naturaleza, el paraíso terrenal que el Señor nos ha regalado a todos los hombres. Sí, pero que tristemente hay quienes los están destruyendo. Le pedimos de corazón que no destruyan la naturaleza, porque cada día los calores se están sintiendo muy, pero muy fuerte. Hoy preparados para llevar el Evangelio, acompañado de nuestro sobrino Jonás. Hola, un saludo a la distancia, a todos aquellos hermanos, suscriptores de este canal Semillita del Torito. Esperamos que todos ustedes tengan un bonito día o una bonita noche y que estemos preparados todos para escudriñar y aprender más sobre la Sagrada Escritura. Y mi querida esposita Rosita, la princesita que hoy está mucho, pero mucho más bonita. Mire, Semillita hoy está estrenando, estrenando. ¡Ah, Rosita! ¡Salud, Rosita! Sí, claro que sí, estamos estrenando hoy unas franelitas que Dios nos ha regalado. Bendito sea Dios. El equipo, todos la tenemos. Un saludo, queridos hermanos, a todos ustedes con amor, con cariño. Y sí, disfrutando de este hermoso paraíso que dice mi querido esposo terrenal, que Dios nos ha regalado, la naturaleza. Amo la naturaleza, me encanta, me encanta. Por eso debemos cuidarla, porque Dios nos la ha dado para que nosotros la disfrutemos aquí en la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos a la escucha de la palabra de Dios. Así es, Dios José Toro. Vamos a escuchar hoy el mensaje que el Señor tiene preparado por medio de esta semillita, nuestro sobrino Jonás. ¡Dale, Jonás! Muy bien, claro que sí, hermanos. Vamos a empezar a leer el Evangelio, San Mateo capítulo 23, versículo 27. Hoy el Señor le habla a los escribas, a los maestros de la ley, a los fariseos. Y viene a haber una palabra un poco fuerte, y para ellos en ese entonces, y hoy para nosotros. Vamos a escuchar el Evangelio. ¿Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos? Hoy el Señor le habla a los... Bueno, en ese tiempo el Señor le hablaba a los maestros de la ley, le habla a los fariseos. Hoy nos habla a nosotros. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces nosotros somos unos fariseos, unos maestros de la ley. ¿Y por qué? ¿Por qué somos muchas veces fariseos y maestros de la ley? Vamos a oírlo. Siga, tía. Que son unos hipócritas. El Señor dice, ustedes son unos hipócritas. ¿Pero por qué nos llama así el Señor? ¿Por qué les dice así el Señor? Siga. Ustedes son como sepulcros bien, bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Oye, el Señor dice, ustedes son como sepulcros bien pintados. La apariencia la tienen muy bonita, muy hermosa, muy impecable. ¿Cuántas veces nosotros somos así, somos como esos maestros de la ley o somos como esos fariseos que andaban con una pinta muy excelente, ¿sí? Que yo escucho la palabra, yo la leo, yo voy a misa todos los domingos, podríamos decir nosotros. Yo voy a misa todos los domingos, yo escucho las pláticas que da el sacerdote, ¿sí? Somos esa apariencia o somos esa pinta, dice hoy la Sagrada Escritura. Pero, lo último que leo yo, tía, ¿me hace el favor? Pero que por dentro están... Resulta que por dentro, ¿sí? Una cosa es lo que nosotros aparentamos o lo que nosotros decimos por fuera, pero otra cosa es lo que se cumple por dentro. Otra cosa es lo que nosotros hacemos o realizamos en nuestra vida. Siga, tía. Pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Muy bonito, yo voy a la Santa Misa, yo voy a la Santa Misa, yo escucho la palabra de Dios. Esa es la pinta que tenemos o que tienen muchos católicos. Es decir, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo, pero hacen como esos maestros de la ley, que eran solamente la apariencia, pero por dentro están llenos de maldad, llenos de pudredumbre, llenos de cosas malas. ¿Por qué? Porque solamente se buscan la apariencia. Solamente buscan que los hombres los reconozcan, buscan que los hombres los acepten. Pero no buscan que Dios los tome en cuenta o que Dios los tome como hijos. O buscar los caminos, buscar las cosas de Dios. Se creen personas perfectas solamente porque, escuchan la palabra, o muchas veces nos creemos personas perfectas solamente porque voy a misa y como miro que aquel está en misa, pues yo ya soy este santo. No. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que nosotros aparentamos frente a las demás personas y otra cosa es lo que hacemos, es lo que hacemos cuando estamos solos. Así es. Muchas veces nosotros aparentamos ser una persona perfecta, ser una persona muy bonita, ser una persona muy humilde, ser una persona muy cariñosa. Pero solo, ¿cómo es mi actitud en verdad? ¿Cómo soy yo en verdad cuando nadie me está viendo? Ahí es donde viene el problema o ahí es donde viene el pecado. El pecado de aparentar. Siga, tía. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas. Nosotros muchas veces aparentamos que somos personas muy correctas, que hacemos todo bien, todo bien. Que más bien ya tenemos ganado el cielo. Pero nosotros, ¿qué dice empezando? Ustedes también aparentan. ¿Pero qué? ¿Ustedes? Aparentan. No, ahí no dice, ustedes son personas perfectas. ¿Ustedes? También aparentan. Ustedes aparentan. Ustedes creen. Ustedes creen que son personas muy perfectas. Siga. Como que fueran personas muy correctas. Pero en su interior están... Pero dentro de nuestro ser, dentro de nuestra conciencia, siga. Pero dentro de nuestro interior están llenos de falsedad y de maldad. Estamos llenos de falsedad. Y así le decimos a muchas personas, vaya misa, mire, lea la palabra. Y muchas veces estamos llenos de esa maldad. Muchas veces estamos llenos de esa falsedad. Sí. Muchas veces se lo hacemos para que las personas nos miren o para que las personas nos tomen en cuenta. Pero, ¿con quién tratamos de reconciliarnos? ¿Con Dios o con los hombres? Buscamos de reconciliarnos, buscamos que nos acepten, no los hombres. No busquemos las cosas religiosas, no busquemos la iglesia para que las demás personas nos acepten. Busquemos ser santos, busquemos ser santos, busquemos las cosas de Dios para ser santos y para llegar al reino de los cielos. San Lucas capítulo 16, versículo 15. ¿Qué nos viene a decir San Lucas capítulo 16, versículo 15? Mientras mi tía Rosa busca la cita bíblica, le invitamos a todos ustedes, hermanos, a que se vayan suscribiendo, a que le vayan dando un me gusta a la enseñanza, a que vayan activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. San Lucas capítulo 16, versículo 15. Ustedes aparentan ser gente perfecta. Muchas veces nosotros aparentamos ser gente perfecta solo porque no faltamos ni un día de ningún domingo a la santa eucaristía, a la misa. Ustedes aparentan ser gente perfecta. Aparentamos ser gente muy bonita, muy santa. Pero Dios... Pero nosotros lo aparentamos y los hombres nos pueden creer. Pero resulta que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo puede, que es un Dios supremo, un Dios que lo hace lo que quiere. Porque es todopoderoso. Pero resulta que Dios, siga... Conoce los corazones. De Dios, si no nos vamos... A Dios, no lo vamos a engañar. Dios conoce los corazones. Conoce cómo somos en realidad. Y por eso este evangelio o este mensaje es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque muchas veces podemos decir, yo soy una persona santa, yo voy a misa, yo comulgo, pero en mi vida no hago lo que Dios me manda. Yo le digo a las personas, no sean chismosas, pero resulta que a mí me encanta el chisme. Resulta que a mí me encanta el chisme. Yo le digo a las personas, enojarse es malo, pero resulta que yo me enojo, yo me enciendo de cualquier cosa que me digan, que me miran feo, que me sacaron la lengua. Yo me enojo, yo me pongo bravo. Así es. Eso es un pecado, dice la Biblia en el evangelio, de aparentar. Aparentar lo que no somos. ¿Cuántas personas aparentan tener mucho dinero? Tener mucho dinero, pero no lo tienen. Pero no lo tienen. Así pasa con nosotros. Aparentamos, dice el Señor, ser gente perfecta. Pero Dios que conoce los corazones, Dios que conoce nuestra vida, Él sabe que no es así. Así que hay que esforzarnos por cambiar, hay que esforzarnos no solamente por decir las cosas, sino también por cumplirlas. Siga, tía. ¿A quién estará yendo? ¿Y lo que los hombres tienen por grande? Ah, pero lo que los hombres tienen por grande, o por lo que los hombres quieren, siga. Lo aborrece Dios. Resulta que Dios aborrece todo aquel mal comportamiento. Toda aquella persona que se crea perfecta. ¿Ustedes no se acuerdan de aquel publicano y de aquel fariseo? Aquel fariseo se creía un hombre justo. Ah, papá, yo sí doy limona, yo sí ayudo a los pobres, yo hago esto y yo hago aquello. Resulta que llegó el publicano y el publicano solamente se postraba y pedía perdón porque sabía que era un hombre pecador. Muchas veces nosotros somos como aquel fariseo que se cree grande porque yo estoy metido en un grupo de la iglesia, yo estoy metido en las cosas de Dios y por eso nos creemos grandes. Incluso humillamos o tratamos mal a aquellas personas que van a la misa a aprender porque según nosotros, ya nosotros no tenemos que aprender o ya nosotros no tenemos que conocer más de la Sagrada Escritura porque yo ya lo sé todo. Eso es un gran error, eso es ser una persona que aparenta ser lo que no es. Vuelva con el evangelio. Ah, no, sigue ahí, ¿qué dice? La época de la ley. Ah, no, hasta ahí. Hay que buscar las cosas de Dios, hay que buscar la santidad. En San Mateo capítulo 15, versículo 14, nos viene a decir son ciegos que guían a otros ciegos. Personas que aparentan estar en la iglesia, leer la palabra, pero no cumplen lo que Dios manda e incluso esas personas les explican o les enseñan la palabra de Dios a otros hermanos, a otros fieles, a otros laicos. Pero resulta que lo que le enseñan esas personas no la están cumpliendo. Yo le explico a una persona sobre que decir malas palabras es malo, pero resulta que si yo las digo de qué me sirve, yo estoy enseñando así, pero no estoy dando mi ejemplo. Usted sabe que una vez en el liceo nosotros estábamos en educación física, estábamos en educación física y resulta que estábamos todos reunidos y resulta que hay una compañera de nosotros que para cualquier cosa dice obvio sí, obvio no, y entonces un amigo de nosotros le dice que no diga sí o no, que no diga obvio sí, obvio no, diga sí o no. Y la muchachita no, insistía, yo digo obvio sí, obvio no, pero resulta que el muchacho le dice, no, pero mire, no es así, diga sí y no. Y la muchachita le dice, ¿cómo es que tengo que decir? Y el muchachito le dice, tiene que decir sí y no. Y la muchachita le dice, ah, tengo que decir sí o no, y el muchachito le dice, pues obvio sí, entonces ¿qué le está enseñando? ¿Qué le está enseñando si está haciendo lo mismo que la muchachita le estaba cometiendo mal? Así somos muchas veces nosotros. Explicamos algo, pero nosotros también estamos cayendo en ese error, en el error al cual tratamos de corregirle a muchas personas. Dice la Biblia, ves la pelusa de tu hermano, ves la pelusa en el ojo de tu hermano, pero no ves esa viga o ese tronco que tenemos en el nuestro. Tratamos de corregir las pequeñas imperfecciones que tienen las demás personas o las grandes imperfecciones que tienen las demás personas, pero no somos capaces de hacer nada para cambiar nuestra vida, para cambiar, para llegar al reino de los cielos. San Mateo capítulo 15, versículo 14. No les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos. Y ojalá nosotros no seamos esos ciegos que estemos guiando a otros ciegos. Siga. ¿Y si un ciego guía a otros ciegos? Y resulta que si una persona que no obedece la palabra de Dios y le explica a otros sobre la palabra de Dios, diga. Los dos caerán en el hoyo. Los dos caerán en el hoyo. Uno cometió el pecado de escuchar a aquel ciego, y el que le explicó al otro cometió el pecado de que no estaba bien preparado, no estaba bien preparado, sabía que estaba haciendo las cosas mal, pero como cree que es perfecto, pues voy a explicarle a aquella persona algo que yo no estoy cumpliendo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Aquellas personas que se disfrazan de ángeles de luz. ¿Y cuántas personas no conocemos así? ¿Cuántas personas no conocemos que van a la iglesia? Ah, solo para que, solo muchas veces en la confirmación, en la primera comunión, voy a misa yo puro para que la profesora, para que, perdón, la profesora no, para que la catequista me mire. Voy solamente para eso. Voy a la misa como para que la gente me tenga en cuenta, ay, que esta persona va a la misa, pero no lo hacemos para agradar a nuestro Señor. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. En realidad son falsos apóstoles. Son falsos apóstoles. Son apóstoles, sí, claro, están metidos en la iglesia, se metieron a un grupo, predican, pero son falsos. Siga. Engañadores. Engañadores. Engañan, dice, ahorita lo acabamos de leer, ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en lo mismo. Siga. Disfrazados de apóstoles de Cristo. ¿Cómo? Disfrazados. Eran falsos, perdón, son falsos apóstoles. Nada más que tienen un disfraz. ¿Cuál es ese disfraz? Disfrazados de apóstoles de Cristo. Se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos ese disfraz para ir a la misa? ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos ese disfraz cuando vamos a escuchar la palabra de Dios? Muchas veces nos ponemos el disfraz de ser apóstoles de Cristo. Y ojalá que nosotros seamos apóstoles de Cristo, pero sin el disfraz. Seamos apóstoles de Cristo, pero por no agradar a los hombres, sino para llegar al reino de los cielos. Siga. Y no hay que maravillarse. Ay, hermano, y cuando usted mire a una persona de esas, no se maravilla. No se maravilla. ¿Y por qué no hay que maravillarse? ¿Por qué no hay que sorprenderse? Pues, si Satanás se disfraza de ángel de luz. Si Satanás y el demonio se disfraza de ángel de luz. No es mucho que sus servidores se disfrazen también de servidores del bien. Y aquellas personas que son malas pero se disfrazan de servidores del bien, son los siervos, son los discípulos del diablo. Porque aparentan. ¿Por qué aparentan? El diablo, el diablo también aparenta. El diablo aparenta. El diablo nos hace creer que matar es malo, que el chisme es malo, que las groserías son malas, que el adulterio, perdón, no es malo, que todo aquello no es malo. Él nos hace creer eso. Esa es la apariencia. Eso es normal. Hoy todas las personas, todo el mundo hace eso. Usted, ¿por qué no? Esa es la apariencia que tiene el demonio. Y esa es la apariencia que muchos de sus discípulos, muchos de los discípulos del diablo tienen. ¿Por qué? Porque solamente se meten a la iglesia para aparentar, para que las demás personas me miren, para que las demás personas me tomen en cuenta. Y nosotros no debemos de ser así. Dice el Señor. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que vaya a la misa, no todo, porque es bueno ir a la santa misa, pero sabiendo por qué vamos, para quién vamos. No vamos para que este me mire, no vamos para que aquella me mire. Vamos para ir, sí, para ir al encuentro de el Señor. Yo comulgo pues para recibir ese pedazo de pan y no sabemos quién está allí. ¿Por qué? Porque nos disfrazamos de apóstoles, pero por dentro, dice el Evangelio, estamos llenos de cosas malas, estamos llenos de pudredumbre. Entonces hay que cambiar, hermano, hay que cambiar. Y no se cambia de un día para otro, pero hay que esforzarnos por escuchar la palabra de Dios. Entonces hay que esforzarnos por ir a la santa eucaristía, pero ir a la santa eucaristía sabiendo que en ese pedacito de pan, sabiendo que allí sobre el altar se hace ese sacrificio. Sabiendo que yo al confesarme estoy, yo porque muchas veces podemos decir yo me confieso porque miro que hay muchas personas que están haciendo la cola y yo también me voy a meter allí. No, hay que confesarnos sabiendo el por qué lo estoy haciendo. ¿Para qué nos confesamos? Para recibir el perdón de los pecados. A ustedes lo buscan en su casa. San Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. Les dio poder, les dio poder para perdonar los pecados a sus apóstoles. Señor Dios, te pedimos para que en este día nos ayudes a quitarnos ya ese disfraz y a ser verdadero apóstole tuyo. Muy bien, tío. Así es, ese cambio que espera el Señor, ese fruto que espera el Señor de cada uno de nosotros, te debemos ya. Ya darlo por hecho, hacerlo, ponerlo en práctica. A ver, Rosita, Romanos 13, si es 13, 13, 11, 12. San Pablo nos lo dice, lo vamos a escuchar solamente. Lo vamos a escuchar, yo sé que ustedes lo siguen allí con su Biblia en mano, con su cuadernito. San Pablo nos dice qué tenemos que hacer para no ser esos sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de pudredumbre. Vamos a ver, Romanos 13, 13, 11 y siguiente. Comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. ¿Nuestra qué? Nuestra salvación. ¿Es ahora que tenemos que buscar? La salvación. Está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. ¿Pero qué tenemos que hacer? Vamos a ver. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos, pues, las obras propias de la oscuridad. ¿Qué tenemos que hacer otra vez, Rosa? Dejemos, pues, las obras propias de la oscuridad. Y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia, como a plena luz. Nada de banquetes y borracheras. Eso es podredumbre. La borrachera. Nada de lujuria. La lujuria. El vicio. Nada de pleitos y envidia. Los pleitos. Que ya barrocitos tienen como que tienen ganas de irse. Nada de pleitos. Nada de envidia, podredumbre. Aparentamos una cosa, ya lo habíamos escuchado en la predicación de Jonás. Pero por dentro tenemos eso. Entonces, ¿qué dice San Pablo? Nada de eso. Cambiemos. Más bien revístanse del Señor Jesucristo. Y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. La carne es lo que nos lleva a la pudre de rumbre. La carne no sirve de nada, dice Jesús. Dejemos ya lo que viene de la carne. El que se ha quedado con la carne lleva a la muerte, a la perdición. El que se ha quedado con el Espíritu lleva a la salvación. Esa es la invitación que le hacemos nosotros, con amor, con cariño, a diario, a estudiar la palabra de Dios, a tener una sincera conversión. Nos despedimos, agradeciéndole al Señor por darnos la oportunidad de hoy sembrar la semilla en esos campos fértiles, abonados, que son cada uno de sus corazones. Y pedimos a Dios, pues, que Él haga germinar y dar fruto en abundancia de santidad para gloria a su santo nombre. Nos despedimos, Rosita. Sí, nos despedimos a invitarles que se suscriban a nuestro canal Semillitas del Torito. Hoy, mire, aquí, aquí, Semillitas del Torito. Ajá, y que le den el me gusta, le den a la campanita. ¿Cómo hace? Y pedirles que no se olviden que este proyecto es de evangelización y también decirles que ayúdenos a ayudar, porque los creyentes somos más. Así es, Juanacito, nos vamos. Sí, hermano, a todos ustedes, suscriptores que han visto este video y que lo han apoyado, Dios les bendiga. Quiero mandarle un saludo a mi papá, a mi papá estamos en Abejales grabando, gracias a Dios, a mi tío Ernesto y a todas las personas que están allá en Barina trabajando por el proyecto del Padre Marcos Galvin. Así es, y no dejemos atrás al apóstol, al discípulo, a Tony. Saluda a Tony y ese maravilloso proyecto que lleva también de evangelización. Que el Señor Todopoderoso derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.